hola amigos como están muy bien les quiero mostrar un adelanto de la camiseta que se va a subastar este viernes así que ahí les va el pequeño adelantito de la polera que pinte bueno como muchos fans me pedían que haga una camiseta con un diseño de un gatito pues ahí les va el gatito así que los espero este viernes desde las 7 de la mañana va a ser la subasta y mientras tanto vayan viendo como pinte la camiseta adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.